¡No! ¡No! ¡Atención! Se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vámonos a la ciudad de Lufkin, el estado de Texas, donde un sujeto secuestra a su madre con un cuchillo. La madre logra llamar a su esposo que está en una tienda y que llama a la policía. Vamos a escuchar la llamada del esposo y luego veremos este intenso caso. Veamos. Hola, 911. ¿Cómo se puede dar? Mi nombre es Marcia Hazen. ¿Qué ahora? ¡Berrett Lucky's! ¡Berrett Lucky's! ¡Berrett Lucky's! ¡Berrett Lucky's! No, 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 no! ¿Hudson o Lucky's on the Loop? Un la Loop, por la skate prevention. ¡Berrett Lucky's! ¡Berrett Lucky's! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y los que le echan mentiras, pues a los que les va mal.